Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, recuerden los primeros días en los que, recién iluminados, soportaron múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios de los que eran tratados así. Compartieron el sufrimiento de los encarcelados, aceptaron con alegría que les confiscaran los bienes, sabiendo que tenían bienes mejores y permanentes. No renuncien entonces a su valentía, que tendrá una gran recompensa. Les hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá de fe, pero si se vuelve atrás, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Hará tu justicia tu derecho como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados, y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado a la cosecha. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Paz y bien, nos toca sembrar, Dios se encargará de la cosecha. Las parábolas del día de hoy nos invitan a seguir trabajando por la construcción del reino. Aunque no veamos frutos de la siembra, quizás si vemos los frutos, y son muchos, nos llenemos de vanidad. Y son pocos, quizás nos desanimemos. En realidad, hay que hacer lo que nos toca. Los resultados se los dejamos a Dios. Por eso la madre Teresa de Calcuta va a decir, hago mis trabajos con, por y para Jesús. Por lo tanto, los resultados son de Él y no mío. Así pues, nosotros, nos toca sembrar y a Dios cosechar y designar a quien recibir. Ha de darle los frutos. Lo importante es seguir avanzando y sentirnos agradecidos de este trabajo que tenemos por el reino. Debemos recordar que no trabajamos solos, sino que somos cooperadores, instrumentos de Dios y que necesitamos el otro también para continuar adelante en esta labor por el reino. Entonces, también debemos saber entregar nuestras obras y trabajos al Señor. Por eso, la oración de ofrecimiento que hago cada día, o que hacemos cada día, es para entregarle al Señor nuestra labor. Dios ya dispondrá de ello cuando y como Él quiera. Nosotros, nos toca nuestra parte y Dios siempre cumple la suya. Así que hay que confiar. Así que cuando yo envío estas reflexiones diarias, me he encontrado con gratas noticias, y también con muchos silencios, pero sé que al último de estos se lo mando con cariño y también lo entrego al Señor para que Dios sepa a quién va a llegar. Así pues, no solo sigamos trabajando, sino también sigamos confiando que Dios hará de su parte y tomará en cuenta nuestro trabajo. Oremos, Virgen María, ayúdame a seguir trabajando por el reino sin esperar resultados, y confiando en Dios. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco todas mis jornadas, mis oraciones, pensamientos, afectos, deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo, que guió a Jesús, sea mi guía y mi fuerza en este día, para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que sea de mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ti, cuenta con mis oraciones, que yo te cuento con las tuyas, y que tengas un santo día. ¡Gracias!